LORENO CHOA Después de meses de arduo trabajo, Lorena Ochoa finalmente presentó en la capital mexicana la séptima edición de Lorena Ochoa Invitational, que es parte de la gira de la LPGA. La golfista mexicana aseguró que contará con la participación de las 30 mejores golfistas a nivel mundial. Estamos felices, estamos de fiesta, creo que con mucha ilusión quería que este gran torneo, el Lorena Ochoa Invitational, pues llegar aquí a esta ciudad tan bonita. Hoy en día, en dar esta noticia, en este lugar tan histórico, en este corredor tan impresionante, me llena el orgullo de ser mexicana, de representarlos, de siempre tratar de hacer lo mejor, de llegar a lo más alto. Y ahora que traemos a las mejores jugadoras del mundo aquí a México, se me hace algo muy especial, un sueño hecho realidad. Hoy, como ya se había dejado de manifiesto, la oportunidad de este torneo es la oportunidad de hacer referencia a una ciudad que está en paz, a una ciudad que abre los brazos para que los deportistas, en este caso las mujeres que practican el golf, en todo el mundo, se den citas aquí y puedan conocer nuestra ciudad, puedan conocer todo lo que ofrecen gastronomía, lo que ofrecen cultura, lo que ofrece una ciudad amigable, como no es la Ciudad de México. Aunque descartó una posible participación para los Juegos Olímpicos de Río 2016, a Lorena Ochoa le encantaría fungir como entrenadora de una joven promesa mexicana. Desde la Ciudad de México, con imágenes de Alejandro Esquivel, Emanuel Gutiérrez, en línea con Mediotiempo.com.